El bosque, dos palabras que para mí fueron mágicas en mi infancia, donde vivía, frente al lugar donde vivía, había un bosque que era mi lugar mágico de juegos y de crear ese mundo de fantasía, ese país de nunca jamás, donde me servía de refugio y de juegos y de aventuras. Siempre me ha acompañado el verde, la relación con los campos, con las plantas, con los árboles. Ha formado parte de mi vida. He trabajado de guía muchos años, también en sitios, algunos que no tenían mucha vegetación, por cierto, pero la relación con la naturaleza ha sido siempre muy importante en mi vida. Hace un tiempo, siento que para mí los paseos del bosque en el verde han sido importantes, hace un tiempo pasé por una etapa de un bucle emocional y para poder salir de ese bucle usaba los baños de mar, me iba al mar y después me iba al bosque. Y es curioso que experimenté, experimenté, me di cuenta que lo mismo que en el baño en el mar, cuando sales, si tenías tensiones, problemas, cualquier tipo de desequilibrio emocional e incluso físico, a veces se quedaba en el agua, cuando te ibas, me di cuenta de que en el paseo en el bosque me sucedía lo mismo. Empecé a caminar de una forma más consciente, por decirlo de alguna forma, estando más presente en los árboles, en las plantas, en el color, en los olores, en el sonido de los pájaros, en todo lo que te hace estar en presencia en el momento. Y la sensación que sentía al salir del bosque, al regresar a la ciudad, era una sensación de haber transmutado todas estas emociones negativas, todo lo que me bullía en la mente, ¿no? Porque todo era mental. Y ahí se me vino la idea, digo, qué interesante, digo, porque al fin y al cabo es lo mismo el baño, o es muy parecido el baño del bosque al baño en el mar. Y me vino el concepto este de baños de bosque. Estas cosas que ocurren, que de pronto descubres, crees que has descubierto la gaseosa, me han hecho gran descubrimiento, y resulta que nada, me meto en Google a buscar baños de bosque, San Google, y veo que allá es una movida, una cosa que ya está como trabajándose desde hace tiempo, ¿no? Y los primeros que han empezado a trabajar con este tema, por lo importante que es, han sido los japoneses, los japoneses. En Japón, desde el año, ellos al baño de bosque, le llaman Shinri-yoku, y significa inhalar el bosque, traducido literalmente del japonés, ¿no? Es inhalar la naturaleza. Porque, entonces, empezó un equipo científico de la Universidad de Japón, en varias universidades, vieron que el efecto que se producía al caminar en el bosque, de una forma consciente, estando en presencia, hacía que, porque empezaron a tomar parámetros en los cuales ellos se basaban para sacar una, dar una explicación científica a todo esto, y en la saliva detectaron que cuando se hacía el baño del bosque, los niveles de cortisol, de adrenalina, que son los que se activan y son potentes cuando se producen en una situación de estrés, bajaban, la hipertensión también. Toda una serie de marcadores que ellos tenían, descendían después de un baño, de un Shinri-yoku o un baño de bosque. Desde el año 1982 viene Japón aplicando esto, y hoy, en estos últimos años, ya suben a más de 5 millones de personas al año, está recogida dentro de la seguridad social japonesa, como un complemento terapéutico más para tratamientos de cáncer y de enfermedades, sobre todo, que afectan a todo lo que es el sistema de defensa del organismo. Hoy día hay 47 puntos en Japón, que el 67% del país son bosques, y los tienen muy bien cuidados. Y hay ahora 47 puntos ya donde lo practican. Corea del Sur también está practicando el Shinri-yoku, y en Finlandia, en Europa, también está aplicándose como una, en los tratamientos con problemas de tipo inmunológico, y otros, y sobre todo también de tipo psicológico, en algunos, en depresiones y problemas de este tipo. El caso es que ha llegado a instaurarse dentro del sistema sanitario japonés como una práctica más, y se ha creado la terapia forestal, que le llaman. En Estados Unidos se ha creado también una asociación de terapia forestal, y están trabajando con otros parámetros. En Estados Unidos ya incluso hay un grupo que ha creado una titulación de esto, y están haciendo cursos preparando gente. Y la cosa ha llegado a tal nivel que ya incluso aquí en Cataluña tenemos una fundación, Acción Natura, dentro de los organismos de la Generalitat, con otro apartamento o departamento que se llama Selvans, y ya están preparando bosques para hacer baños de bosque aquí. Claro, el bosque ideal para esto sería un bosque primitivo, que se llama un bosque primitivo, significa un bosque que lleve mucho tiempo sin podarse, un bosque salvaje, es una palabra. Y de estos quedan pocos. Aquí en España tenemos un trozo nada más en Cantabria, está en una finca privada, y el bosque ya ha dejado de ser lo que era, pero tenemos bosque, afortunadamente, y la tendencia es a que, por ejemplo, en el caso de Selvans, han comprado los derechos de tala de un bosque para que no se puede, y así que pueda regenerar toda la flora normal que se crea en un bosque. Claro, es importantísimo para que el bosque funcione en este aspecto terapéutico que hablamos, es que haya la vegetación típica que sustenta este tipo de bosque que sea, porque lo que nos hace ver al pasear en el bosque es la interrelación que hay entre todos los organismos. El ser humano, nosotros en la vida moderna nos hemos apartado de este que ha sido nuestro entorno natural a lo largo de miles de años. Siempre hemos vivido en relación a la naturaleza, integrados en la naturaleza, hemos formado parte de ella. Sin embargo, la sociedad moderna, vamos a hablar de la era industrial de 1770, finales del siglo XVIII hasta ahora, que es cuando ha producido todo esto que tenemos, ha habido un apartarse de la naturaleza que hace que la vida urbanita, en la historia del ser humano, en millones de años son cinco minutos lo que llevamos, con estas ciudades o macro ciudades, si hablamos de casos como Shanghái, Tokio, Nueva York, México, DF, Buenos Aires, grandes capitales en las cuales hay un hacinamiento y una vida muy alejada de la naturaleza que crea estas situaciones de estrés en todos los niveles. Ya el mismo trabajo, la misma dinámica del ser humano, ya el trabajar, las obligaciones, el tipo de vida que llevamos, nos aparta totalmente de esto. Por eso hay una añoranza en el fondo, sobre todo porque el aparato nervioso, el sistema nervioso del ser humano todavía no está adaptado a la vida urbanita, a la vida de sociedad. Nos tira mucho más aquello de donde venimos, esta relación que hemos tenido con la naturaleza. En los bosques, al haber una interrelación, pensemos que hay la parte aérea, digamos, que es la que hace la fotosíntesis, las hojas, que es la misión suya, pero después está debajo de tierra, hay todo un sistema de hongos, de un sistema biológico, digamos, es un sistema integrado, que todo está en función de una misión que tiene que cumplir. Y nosotros no sabemos la forma en que se hablan los árboles, pero los árboles se hablan y se comunican. Entonces, esto se ha comprobado que lo hacen por vía aérea, a través de los terpenos, de una serie de partículas que van en el aire, que son precisamente las que se han descubierto con el Shinny-yoko en Japón, que son sanadoras. Se comunican entre ellos, o sea que si un árbol en un momento dado sufre una invasión de algún insecto o algo que sea agresivo, automáticamente ese árbol comunica a todos los demás de que está sufriendo este ataque. Y o bien lo hacen atrayendo otros animalitos para protegerse de esos ataques, o bien segregando sustancias que son venenosas para lo que le está atacando. O sea que es un sistema inteligente, quiero decir que hay comunicación entre ellas, las plantas. Los terpenos, estas sustancias volátiles que hay en el aire, son las que los japoneses han denominado natural killers, o asesinos naturales, porque atacan linfocitos, atacan células cancerosas, cancerígenas, y por eso se ayuda, es un complemento más, en todas las técnicas de sanación de cáncer. Aparte de que ayuda, como he dicho antes, a la hipertensión, al estrés y a otro tipo de terapias, de problemas de salud de este tipo. Entonces, esta comunicación a través de sustancias volátiles o a través de las raíces existe en el bosque. Y estos elementos son los que ayudan, las natural killers, concretamente a este tipo de enfermedades como el cáncer. El caso es que nosotros, cuando interactuamos en el bosque, nos beneficiamos de estos terpenos y de estas sustancias que están en el aire, digamos, esparciéndose entre las plantas en el bosque. Este tipo de terapia está cada vez más en auge. Ahora, aquí en el entorno nuestro es una tendencia. No soy yo el primero, seguramente habréis oído hablar ya de los baños de bosque. Pero ya es algo que se está empezando a practicar. ¿Qué sucede con la necesidad del verde? Aquí aparece lo que se llama el efecto biofilia. El efecto biofilia, Eric Fromm fue el primero que lo definió como amor a la naturaleza o amor a lo vivo. Y después han habido otras definiciones más actuales en las cuales se ve esa necesidad de conectar con la naturaleza, con la vida de las plantas y la vida de los animales. Esto es la biofilia, básicamente. Amor a la naturaleza. Y hoy día se está manifestando. Esta especie de tendencia del verde, por ejemplo, en la decoración, en la moda, en muchísimas cosas, no es puramente estética o una tendencia de moda. Es una necesidad natural. Es nostalgia que tenemos de esa vida que dejamos cuando nos alejamos de la naturaleza. Por lo tanto, cuando la recuperamos, cuando volvemos a ese entorno, nos hace, genera en nosotros todas estas emociones sanadoras para nosotros, vernos en ese entorno del cual nos hemos alejado. Es importante tener conciencia de esto. Sabiendo la existencia del Shining Yoku, que consiste básicamente, esto viene del sintoísmo, del budismo japonés y de la relación que tenían los monjes con los bosques, nosotros teniendo esta tendencia al verde. Ellos lo que hacen en Japón es hacer un paseo en silencio, en atención plena, en mindfulness, y sobre todo concentrado, como he dicho antes, en los olores, en las texturas de las plantas, tocarlas en los sonidos de los pájaros, en el aire a través de las hojas, en una palabra, estar en presencia en el momento. Básicamente es esto. En el baño de bosque que yo hago, mi intención al hablar de esto o compartir esto es compartir una herramienta. Ni mucho menos hay la intención de que vengáis conmigo a hacer un baño de bosque. Yo encantado, si me queréis acompañar o dejaros guiar por mí, pero yo lo que trato de compartir es una herramienta para que cada uno la use en su forma, teniendo como base que es un paseo en silencio y la integración en la naturaleza. Pero, está bien ponerle un poco de magia a las cosas. Entonces, yo le pongo un poco de magia al paseo en el bosque, en el sentido de que, primero, en el ritual que yo hago, digamos, hay una oración de pedir permiso al bosque para el paseo que vamos a hacer. Es importante esto. Es como, por ejemplo, a la hora de abrazar un árbol, no puedes ir a abrazar, es un ser, tú no puedes ir a abrazarlo así porque te dé la gana. A lo mejor a él no le apetece que le abraces. Por lo tanto, pide permiso. El espacio de un árbol es el que cubre la copa. Por lo tanto, antes de entrar en el espacio de la copa, pídele permiso y preséntate y dile por qué quieres abrazarlo. Y seguramente tendrás percepciones muy diferentes a que si llegas, pim, pam, pum, lo abrazas y ya está, como si fuese una cosa tan sencilla. No, es un ser. Si tú te abres de corazón, como tenemos que hacer siempre, sobre todo en este tipo de experiencias, vas a percibir cosas que seguramente ni te las esperabas. Pues con el bosque sucede lo mismo. Entonces, como un entorno amplio de plantas y de árboles y de seres que están ahí vivos, otros que no vemos pero están, ya sabemos lo de los elementales, los gnomos, los duendes, todos estos seres que están ahí en otras dimensiones pero están, existen, todos estos están ahí viviendo. Hay que pedirles permiso. Entonces, generalmente hago una oración de petición y después un tiempo de caminar en silencio desde esta perspectiva de integrarte en ese entorno a todos los niveles de los cinco sentidos. También me gusta, por ejemplo, en un momento dado, esto también se hace en Shin e in Yoku, en Japón, donde coger una hoja o una ramita y tocarla, sentir lo que te comunica este pequeño trocito de bosque. Bien, yo hago una especie de ritual en el cual pido que se busque algún elemento como una piedra, un arbolito, algo que te llame la atención y te lo quedes en la mano y durante el tiempo del paseo, descargues en él todo lo que quieres soltar. Y sin que sea obsesivo, sin que te saque de lo que es el paseo que estás haciendo, pero en cualquier momento que te venga algo negativo, algo que quieras soltar, lo colocas ahí en la mano. Y en un momento dado, en un santuario, yo le llamo santuarios, todos los bosques tienen santuarios, son esa parte de bosque profundo, de sitio donde llega menos la luz, ese sitio que a nosotros nos inspira a decir, este es un sitio de gnomos o de hadas o de duendes, porque tiene ese encanto. Bien, en un sitio así, entonces, me gusta hacer un ritual con la oración de los sesenios, porque es una oración de disculpa con Pachamama, con la Madre Tierra, con todas las circunstancias que hemos vivido en la vida hasta ese momento. Es una oración muy bonita, y entonces se hace un hoyito en la tierra, porque la idea es hablarle a la tierra y decir la oración. Y entonces este pequeño objeto que tengas, la piedra o la hoja, lo que sea, la entierras y se queda allí. La idea es transmutar. Esto es psicomagia simplemente, pero es ponerla para que se transmute, se quede allí. Y después jugando también con los cuatro elementos, es importante si buscáis un paseo en el bosque, también que tenga un sitio que haya agua, porque al encontrar este sitio donde haya agua, se puede trabajar muy bien con los cuatro elementos. Aunque no haya una fuente o un riachuelo, es igual, también se puede hacer porque el agua está presente. Si no se la ve, está ahí. Y entonces me gusta hacer también algo de chikung, relacionado con los árboles, sobre todo con los cuatro elementos. Y después también, finalizando, me gusta hacer también, en árboles especiales, también está bien en el paseo que hagáis, si se puede incluir alguno de los que se llaman árboles maestros, que son árboles que ya de por sí son los que mandan o tienen la potestad de ser los que dirigen esa parte del bosque donde están. Estos árboles los vemos, nos llaman la atención cuando están. Entonces, en donde haya un árbol así, hacer un ritual de un abrazo. Y también me gusta hacer la oración de Ho'oponopono, de Simeona, la gran chamana del Ho'oponopono. Quiero decir, con esto que yo tengo una forma de hacer el baño del bosque, que a lo mejor puede variar, de una vez a otra puede usar algún otro ritual. Pero que lo bueno sería que cada uno, desde la perspectiva de hacer ese paseo consciente, cree sus propias herramientas para poder hacer ese baño del bosque. Todo ello hace que realmente sea un trabajo productivo, en el sentido de que te sirva para limpiar, no solo integrar lo que los terpenos, que las sustancias volátiles, te aportan al sistema inmunológico tuyo para reforzarlo, sino que además a nivel emocional te sirva también para limpiar cosas. Por lo tanto, el paseo del bosque, como yo lo hago, o lo interpreto, es así, pero cada uno lo puede hacer a su forma y buscar los elementos que le puedan servir para ayudar a transmutar todo esto. Hay un elemento importante que se ha definido médicamente en España, en la Universidad de Madrid, en la Autónoma de Madrid, se ha definido el trastorno de déficit de la naturaleza. En la vida urbanita hoy día tenemos una gran carencia de esto, de naturaleza, y esto se ha visto que es un trastorno que afecta con hiperactividad, depresión, obesidad, en esta falta de contacto que hay en la vida urbanita. Una vida sedentaria, se tiene muy poco contacto con el verde, como yo le llamo, y entonces se provoca una serie de psicopatías que están definidas como trastorno de déficit de naturaleza, entre otras, la falta de vitamina D. Es que hay gente que, sabiendo que el 20 minutos al día de baño del sol, o de tomar el sol, aunque sea en las caras o en las manos, nos beneficia, pues no lo hacemos. Y esta carencia se nota, y es una carencia que hoy día está definida ya como un trastorno. Todo esto hace que realmente el baño de bosque sea recomendable, como una, vamos a llamarlo una terapia, siguiendo la línea que llevan los japoneses y los americanos de terapia forestal. Siendo que traducido al castellano no suena muy bien, pero es lo que es, es una terapia. Entonces mi intención al compartir esto es simplemente que tengáis una herramienta para poder usarla vosotros, sacándole el máximo partido. Es tan sencillo como que cuando tenéis la, en verano, ¿no? En un momento dado dices, ah, cojo, me voy a la playa, tal y cual, en un momento dado y te das un baño en el bosque, sucede lo mismo. Y lo puedes hacer todo el año. Porque, aunque haya mal tiempo, aunque haya un día de lluvia, lo mismo que existe la biofilia, el amor a la naturaleza, está la pluviofilia, que es el amor a la lluvia. La lluvia también genera un cambio en todo y también no es mala. Por lo tanto, también se puede dar un paseo mojándose un poquito, si fuera el caso, ¿no? Por lo tanto, tomemos el baño de bosque o el paseo en el bosque como una forma de mejorar nuestra salud, de lograr que nuestra vida mejore volviendo a ese contacto con la naturaleza que hemos perdido. Entiendo que no somos conscientes muchas veces de esto, de haber perdido este contacto, pero nosotros hemos formado parte de todo ese conjunto de vida salvaje en muchísimos miles de años. Por lo tanto, no podemos cortar de una forma como hemos hecho, pasando a una vida encerrado en macro ciudades y en entornos que nos resultan agresivos, que no aportan la mejor forma o más sana de vivir al ser humano. Bueno, no tenemos que olvidar este contacto con la naturaleza. Por lo tanto, entiendo que este Shinri-yoku o el baño de bosque es una herramienta que es importante para usarla y que os recomiendo. Yo no me voy a alargar mucho más con el tema porque es un tema, si queréis lo podemos comentar, pero básicamente os he planteado lo que es. Os sugiero que os metáis en baños de bosque en internet y miréis lo que hay, si podréis coger información que hay mucha y es algo que va continuamente en aumento. Hoy día es una tendencia. Hay revistas de moda que ya hacen referencia a personas famosas que lo están practicando y es algo que va a ir cada vez a más. Por lo tanto, yo esta herramienta la quería compartir y ahí la tenéis. Y también os ofrezco la opción, si en un momento dado queréis hacer un paseo de acompañaros, pero la idea básica era que hagáis uso de esta herramienta vosotros mismos. Hacer un paseo de bosque que está muy bien, o sea, ir a pasear, hablar y pasar un rato siempre va a ser sano, siempre vas a volver mejor del paseo. Pero si se hace consciente, de la forma que lo estoy diciendo, es mucho más completo el trabajo. Lo digo por experiencia propia. Yo no sería capaz de hablar de algo que no hubiese vivido yo mismo y os aseguro que el resultado del paseo en el bosque consciente es espectacular, lo he podido experimentar, por lo tanto no tengo la tendencia y lo que deseo es compartirlo. Yo puse esta frase en el cartel de el arte de sanar es un don de la naturaleza, no del médico, de Paracelso, que podría, hay muchas más, pero está ahí, o sea, es verdad, el bosque, la naturaleza es sanadora. Por lo tanto, os invito a que hagáis uso de esa herramienta. Si tenéis alguna pregunta, os puedo ayudar en algo, así lo contestaré y no me quiero extender más, porque sería dar información de datos y de cosas que no es lo que yo pretendo, porque podría hacer referencia al doctor tal que dijo esto, lo otro, los porcentajes que disminuye, el cortisol, los terpenos, todo, pero no es necesario extenderme con esto, por lo tanto, simplemente me limito a invitaros a que experimentéis el paseo en el bosque como un baño de bosque. Y bueno, lo hacemos aquí en Yarsanas, que quiere decir hogares sanos y yarsanas, y yo os invito a que tengáis vuestra casa, que es el cuerpo nuestro sano. Y una forma, una herramienta para poderlo tener sano es precisamente el baño de bosque. Y gracias a Josep, a Georgina, y si tenéis alguna preguntita, o algo que os pueda ayudar en aclararos. Sí, yo tenía una pregunta, porque a ver, no sé si hasta qué punto el conectar con la naturaleza a través de los parques, pasear durante un tiempo al mediodía, de tener sol, y bueno, sobre todo por parques grandes, donde hay grandes árboles, te puede ayudar en una forma habitual. Por supuesto. De la semana, quiero decir, para que lo hagan, porque sí que es algo más gigantesco a nivel terapéutico. Pero bueno... Por supuesto. En las cifras que dan los japoneses, en los estudios que han hecho con el Shining Yoku, se dice que un paseo de unas dos horas, que es una o dos horas lo que se hace, repercute... El efecto dura una semana. Si se hace un... Me refiero al efecto en el aparato inmunológico, de lo que llega a beneficiar. Si se hace un fin de semana, lo que es un taller en la naturaleza, un retiro a la naturaleza, dura hasta un mes el efecto. Entonces, claro, por supuesto, o sea, afortunadamente hay ciudades en las cuales la parte del verde se ha cuidado. Hay muchos... Hay parques, jardines y se pueden aprovechar totalmente. O sea, no va a haber el mismo efecto que en un bosque primitivo, pero el efecto de contacto con la naturaleza, esa interrelación que se produce con el verde la vas a tener. Por lo tanto, por supuesto, te diría más, incluso si no se puede, o no se tiene acceso a poder ir al bosque, simplemente ir a sentarte en un entorno que haya árboles y haya césped, esto ya ayuda a soltar tensiones y a salir... a volver mejor de cuando fuiste. Por lo tanto, claro, por supuesto, cualquier entorno que haya de verde, incluso una planta, como hay aquí, hay fuera, pero está comprobado y lo sabéis que, por ejemplo, porque hubo una tendencia en un momento dado a pintar los hospitales de verde o los uniformes de los médicos y enfermeras en verde, todo tiene una explicación. Se ha comprobado que un enfermo que está... que tiene vista por la ventana a un árbol o a un espacio verde sana antes que uno que ve un muro o una pared o está entre paredes. Incluso se sabe que el tener una planta en donde está el enfermo o unas plantas son beneficiosas, ayudan, lo que pasa que por condiciones de higiene, por todo lo que ya sabemos, pues no se permiten las plantas en los hospitales, pero está comprobado que sí. Por lo tanto, claro, cualquier contacto con el verde, como me gusta llamarlo, es enriquecedor, es sanador, indiscutiblemente, o sea, que no nos corte si no podemos ir a un bosque, que aquí lo tenemos fácil, porque fíjate, Barcelona concretamente tenemos aquí Colserola, que con el tren mismo en media hora estás ahí, ¿no? Pero cualquier espacio que tenga un poquito de verde siempre es bueno, es mejor. Y hacer el esfuerzo incluso ese con respecto a la vitamina D, que es un marcador que normalmente no lo pedimos en las analíticas, pero deberíamos hacerlo porque está muy alterado en mucha gente, esta falta de vitamina D, con 20 minutos de tomar el sol ya es suficiente la dosis diaria, por lo tanto es importante que se haga, yo creo que es importante que se haga. ¿El efecto de pasear por el bosque sería lo mismo como ha dicho de entrar en el mar y de entrar en el mar? Si lo experimentas con la curiosidad de comprobarlo lo verás. Yo siempre he tenido claro que en un momento dado si tenías cualquier tipo de malestar o lo que fuera y la temporada que siempre está para ello al darme un baño en el mar o tres o cuatro baños y salir ya la película ha cambiado totalmente. Y en el bosque también. No estoy tan consciente pero ahora me da la herramienta para la... Pruébalo. Pero se trata de hacerlo de esta forma que te digo. También lo vas a notar aún sin hacer nada especial dando un paseo en el bosque porque todos lo hemos hecho y lo hacemos y te notas mucho mejor más agradable cuando vuelves en todos los sentidos más distendido pero si se hace conscientemente entonces el tema es mucho más efectivo y lo notas indiscutiblemente cuando vuelves y si no cuando lo pruebes que nos veremos más veces me lo comentará me lo comentará claro que sí claro que sí claro que sí ¿Qué tiempo mínimo para desde minutos una hora qué tiempo recomendarías Yo lo recomendable es de de una a dos horas no hace falta mucho tiempo no hace falta mucho tiempo porque tampoco se trata de ir caminando rápido como estoy diciendo es hacerlo en presencia entonces se trata de de caminar integrándote por lo tanto en un espacio en un espacio no muy largo de tiempo puedes hacer el trabajo de hecho en Japón el Shinrin Yoku está calculado que sea de hora hora y media dos horas no más no más otra cosa es hacer una caminata que también se puede hacer pero Tim Vinh Nhan el monje vietnamita este que es muy conocido entre los que siguen el mindfulness él hace caminatas conscientes tienen algún libro me parece que tienen uno que se llama silencio que salen unas libélulas en la portada y y y habla de las caminatas entonces estas caminatas que él hace son en silencio y y sin prisas ¿eh? no añadiendo todos estos elementos que yo os he comentado esta especie de psicomagia de coger la hoja de hacer todos estos rituales esto no lo hacen pero básicamente es eso y la respiración porque cuando hacéis el paseo la respiración es fundamental como en casi todo o en todo bueno básicamente para vivir tenemos que respirar pero la respiración consciente en este caso quiero decir cuando te sales del centro al estar paseando en el bosque y se te va la mente a otros problemas en vez de estar en en el ruido en el canto del pájaro en el ruidito de las hojas con el viento y en presencia en ese momento la forma de volver a entrar en el centro es la respiración entonces es tan sencillo como centrarte en respirar en tener conciencia de que de la respiración entonces te vuelves a colocar en el trabajo que estás haciendo pero hacer un paseo consciente o sea pensando que estás integrándote tratar de escuchar esos ruiditos que se producen en el bosque algún animal que de pronto pasa que ni lo has visto pero estás ahí en ese mismo momento en presencia entonces considero que esto es una buena herramienta terapéutica para complementar con cualquier otra cosa que tengamos a la hora de tener o bien una situación de estrés de nervios o una enfermedad como pueda ser cualquiera yo cuando he comentado esto del baño de bosque me han sugerido incluso para hacerlo con el enfermo de fibromialgia hay muchas enfermedades que pueden beneficiarse de ello evidentemente si son personas que tienen dificultades a la hora de caminar pues tampoco no hace falta hacer un recorrido muy complicado pero bueno está bien también lo de bajar subir o sea experimentar hacer mover el cuerpo un poco integrándote en el espacio yo creo que es una herramienta muy válida para usar y que me gusta compartir desde que la he experimentado porque os aseguro que es una buena una buena herramienta a mi me llama mucho la atención cuando dice el baño de bosque el silencio hacerlo en silencio porque claro siempre que había ido al bosque a la montaña o al verde pues hablando con la amiga o con el grupo pero esta manera en silencio es que es bueno no tiene nada que ver porque es es ahí donde tú has dicho que escuchas la hoja al verde cuando pisas y si una rama la has roto todo eso se aprecia de una manera que te hace estar aquí y ahora y es muy bonito es muy importante como en todo pero el silencio es importante por supuesto en este caso como un elemento básico en el paseo en el bosque si, si, si está claro bueno no tenéis alguna preguntita algo que llame la curiosidad con respecto a esto bueno a mí me gustaría que te pusieras algún momento de algún día para hacer esto porque bueno yo yo podemos experimentar por primera vez si hemos hablado de organizar algo con yarsanas ya lo organizaremos pero de toda manera yo daré mi correo y por correo entramos en contacto y podemos programarlo la idea mía yo personalmente es hacerlo un par de días a la semana entre semana fundamentalmente si es posible por la razón de evitar la afluencia que hay en los bosques de gente los domingos y los fines de semana pero pero evidentemente como a veces no hay más remedio que hacerlo se hace un fin de semana eso se puede perfectamente arreglar por supuesto que sí 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 con yarsanas podremos hacer algo seguramente bueno pues ya os he presentado el baño del bosque os sugiero de verdad yo no he querido acumularos pasando datos cifras y todo esto porque considero que es una información suplementaria me he querido centrar en comunicaros lo que es el hacer un baño del bosque un paseo en el bosque consciente y esta ha sido mi intención por lo tanto aquí me tenéis disponible a partir de ahora yo dejaré el correo mío en yarsanas y cualquier cosita que queráis comunicar o compartir pues sin problema nosotros nosotros el permiso lo que veremos será pasarlo a los grupos que tenemos tanto de correo como de whatsapp en el facebook si acaso explicando la presentación que nos has hecho ok yo te daré un texto que más o menos tengo básico explicando lo más o menos lo que he explicado aquí pero no dejéis de hacer baño del bosque no perdáis la relación con el verde el verde me gusta llamarlo el verde porque todo paisaje verde relaja quiero decir es muy enriquecedor también un paseo no ya en el bosque incluso con prados en prados en planicies en sitios así fijaros que curioso yo viví mucho tiempo en Canarias en Lanzarote concretamente y y es una naturaleza muy primitiva en el caso de Lanzarote concretamente una isla volcánica ¿no? y entonces allí había esa mínima vegetación de las palmeras pero lo que más me llamó a mí me llamaba mucho la atención tuve una época que me dediqué a la fotografía y me encantaba fotografiarlos eran los líquenes el líquen el líquen es la primera forma de vida vegetal que se manifiesta sobre una piedra sobre el basalto sobre la lava y hay de miles de formas pero lo curioso es que el líquen es una simbiosis entre un hongo y una plantita entonces el hongo le suministra agua y la plantita que hay arriba la parte aérea hace la fotosíntesis y esta plantita el líquen es la que va rompiendo poco a poco muy poco a poco la piedra es la primera manifestación de vida en 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 una zona de de recién salida como es la lava que es magma enfriado que ha salido fuera y se ha enfriado esto hace valorar mucho la vida vegetal porque al fin y al cabo nosotros estamos muy estamos totalmente relacionados con ello formamos parte de la naturaleza y es importante que tengamos esta referencia de la naturaleza no perderla no perderla porque nosotros formamos parte de ese verde también siempre hemos formado parte y esta es la carencia que muchas veces sin ser consciente de ello es una carencia que tenemos esta carencia de la vida que dejamos que hemos pasado a una vida que no tenía nada que ver con la que había sido durante miles de años nos relacionábamos con los animales con el entorno sabíamos lo que se comía en todas las estaciones éramos recogedores de vallas por eso por ejemplo cuando entramos en un bosque y vemos una plantita con unas cositas rojas y tal nos llama la atención muchas veces no nos la comemos porque nos han dicho que son venenosas pero nos la comeríamos porque la tendencia es alimentarnos de eso porque lo hemos hecho hemos sido recolectores durante miles de años cogiendo para comer cosas de la naturaleza la naturaleza es abundante no es pobre lo del empobrecimiento es algo que nos ha venido por otras cosas pero no por la naturaleza un árbol que da frutos no te da dos o tres frutos te da cientos de frutos un mango un manzano un naranjo la naturaleza es abundante y esa abundancia la captamos cuando caminamos en el bosque cuando nos integramos dentro de un bosque es importante vivirlo y sentirlo por lo tanto no dejéis de hacer baños de bosque tanto si es guiado como no yo creo que lo importante es vivirlo en lo personal como experiencia personal os invito a ello y ya compartiremos los resultados en otra ocasión gracias a vuestra disposición gracias gracias